Este programa llega a usted gracias a educando para la libertad Universidad de Matehuala Sonidero México Sonidero México Con Silvia Belmares En este año, la función de la violencia de la calle Dentro de los años de carácter Que es la ejecución de la formación Que no se ha llegado Por ejemplo, principalmente con las manos Con los brazos Que son temas de un actor De la música que es muy muy real Que yo le he llegado a una canción En el público En el público Y en este año, en el consumo En el mismo lugar Gracias por ver el video. 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 Zomivero, ¡Suscríbete. 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 Yo quisiera... ¡Suscríbete. Y... Y... ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Y... 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 Sonidero México No me niegues la vida Que yo quiero ser Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi costumbre Para ríos para ver Pero es todo eso Y yo digo que no No, no como ayer Pero es todo eso Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego de querer No me niegues la vida Te lo pido por favor Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas No me fijas En tus sueños No me cambies Dame la ternura Dame la ternura Dame la ternura de tu corazón Que yo no voy a pagarte con amor Pero esta vez Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer No, no como ayer No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me querer No, no como ayer No hagas, no hagas Que hagas mis heridas Toma, toma y dame que me olvida Dame un poco, un poco de cariño Mirame si suena ni yo Y la llave es del pasillo No hagas, no hagas Y la llave es del pasillo No hagas, no hagas Y la llave es del pasillo No hagas, no hagas, no hagas No hagas, no hagas Y la llave es del pasillo No hagas, no hagas Y la llave es del pasillo Dame un poco, no hagas, no hagas, no hagas Dame un poco, un poco de cariño Somivero, México Somivero, México Somivero, México Y la llave es del pasillo 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 Vivo y bailando mi roma frenetí Frenetí Somivero México ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación, amándonos así? ¿Por qué me quieres dejar si me amas tan bien? No entiendo ni bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te dejaste en mí? Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así Porque el amor es así Porque el amor es así No es egoísmo, no es egoísmo ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación? No es egoísmo, no es egoísmo, no es egoísmo ¿Por qué me quieres dejar si me amas tan bien? No es egoísmo, no es egoísmo, no es egoísmo Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor Para que te... Somivero México ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Educando para la libertad. Universidad de Matehuala.